Hola a todos, a otro video más de Final Fantasy Type 0, vamos a continuar A ver qué nos espera por acá, gran puente Gigamesh Gigamesh, mejor dicho pertar a los deberes ser honorados ¡Nueva misión! Toma espada Ahí está, simplemente hay que pegarle cuando tiene ese circulito, así que bueno, desesquivar nomás. Que bueno, este personaje es el que tenés que enfrentarte, que tenés que buscarlo por el mapa, para poder conseguir las mejores armas de cada personaje. Peleas contra él, o sea, en otra versión, ya él utilizando cada una de las armas que dispone. Que bueno, yo controlé a todos los personajes que salen desde el 99, así que no me resultó ninguna complicación. Estaba buena la pelea, si no me recuerdo, o sea, tenía su complejidad. No sé cuántos críticos le hice. Ya casi, ya casi, ya casi. Y supongo que con esto ya está muerto. Tu, 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 listo. Hubiese seguido con el otro video. Hubiese seguido, así ya hubiese dejado esta pelea ya terminada, y ahí ya hubiese terminado el episodio. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡¿Qué es eso, ese hombre?! ¡Hazte, la de la guardia! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos vemos en el siguiente video.